El gobernador Sergio Casas reiteró el pedido de reciprocidad con la Nación durante la apertura de la cuarta reunión plenaria del Cluster Olivícola Provincial. La provincia apoya al país, pero el compromiso debe ser recíproco, enfatizó y pidió también el apoyo financiero del Gobierno Nacional para levantar la cosecha. Reiteró además la necesidad de contar con tarifas diferenciales en energía. Con el objetivo de analizar la situación que atraviesa el sector textil a nivel nacional y provincial, el ministro de Gobierno Claudio Saúl recibió al director de TN Platex, Tomi Caragosian. Durante el encuentro, el titular de la empresa se comprometió a evitar despidos y a la finalización de las suspensiones, mientras que desde la provincia se asumió el compromiso de seguir trabajando para la continuidad de los programas de recuperación productiva. La ministra de Salud, Judith Díaz Bazán, encabezó una reunión para establecer lineamientos de trabajo que permitan organizar la asistencia en los barrios y compartir experiencias laborales. En la reunión se hizo hincapié en la atención primaria, para lo cual se establecieron lineamientos para organizar la asistencia al paciente y se escucharon las sugerencias de cada uno de los centros de salud representados.